Como dice el dicho, la vida te da sorpresas, árbol que nace por si yo, nunca su rama endereza y como dice el dicho, echando a perder se aprende, no sabes bien lo que tienes hasta que lo pierdes Y aquí estamos en Como dice el dicho y tengo a Marcos Zornelas que está haciendo un personaje muy interesante Cuéntame de este personaje aquí Así es, muy contento y feliz de volver a trabajar en el dicho, siempre es un gusto trabajar con este equipo y pues nada, ahora nos tocó con Lucía Méndez, vamos a hacer un capítulo especial donde yo hago el personaje, soy su galán y bueno, la historia trata un poco de, ahora sí que vaya la redundancia de la trata de Blancas, su hija es secuestrada y todo, suceden muchas cosas y bueno Muy interesante, muy padre, es una muy linda persona y hemos trabajado, hemos hecho escenas muy bonitas y esperemos que les guste Interesante además el tema porque es real, existe y qué bueno que se tome conciencia de que estas cosas suceden Así es y lástima que no se hable más de eso, la verdad, qué bueno que estamos tocando este tema pero la verdad es que sí existe una necesidad de que hablemos más sobre eso, de que trabajemos en eso para evitar eso para evitar muchas cosas relacionadas a la explotación sexual, no solamente de mujeres pero también de niños y todo eso pero bueno, es un largo tema y muy feliz de estar haciendo un capítulo donde toquemos ese tema tan importante que es la trata de Blancas Trabajar con Lucía Méndez, con la trayectoria que tiene, ¿qué significó? Pues es un ícono, un ícono de la televisión mexicana, es un honor para mí trabajar con ella y muy linda, hemos hecho escenas bien padres Estás entre telenovela y telenovela, acabas de terminar una y ahora ¿a cuál vas a entrar? Pues bueno, terminamos Muchacha Italiana y apenas tuve un par de semanas de vacaciones Siempre que me llaman para hacer un capítulo del dicho, me llega un proyecto de una telenovela y ahorita llegó un personaje, una participación especial con Cardos Moreno donde soy el mejor amigo del malo de la historia, por así decir, Salvador Cervoni Y bien, ya hemos grabado la semana pasada y sí, está muy interesante Es un placer trabajar al lado de Cervoni, Cervoni lo conozco desde que llegué a México hace 10 años y bueno, es un placer y un honor estar ahí en ese proyecto Muy agradecido con el señor Cardos Moreno por la oportunidad y también con Pedro Damián por el personaje anterior Egresado del CEA, dime la experiencia de vida que te dejó el CEA ¿Qué me dejó el CEA? Me dejó muchas cosas, me sigue dejando cosas me sigue, pues aprendí muchísimo ¿Qué te digo? Aprendí a valorar muchas cosas, ¿no? Cuando uno está en el CEA es una etapa muy bonita, muy padre porque es como regresar a la escuela y a veces te sientes presionado pero cuando sales te das cuenta que buenos tiempos vivimos, que buenas épocas no sé, extraño al CEA, extraño al CEA, por supuesto ¿Cuáles eran tus clases preferidas? Este, actuación, por supuesto Teatro con Claudia Ríos Este, wow, hemos hecho, hicimos una obra con Claudia Los motivos de Lobo Me quedó marcado, creo que no solamente a mí pero también a los, a mis compañeros y creo que se recuerda con mucho, mucho cariño a esa obra Y bueno, soy de la generación 25 años del señor Eugenio Cobo en el CEA o sea, somos una generación especial ¡Ay sí! ¡Claro que sí! Por supuesto Fue una época y fue un año muy especial y un reconocimiento totalmente muy justo para el señor Eugenio Cobo Bueno, en como dice el dicho todos tenemos siempre un dicho ¿Cuál es tu dicho favorito que utilizas en la vida? Este, como dice mi papá se los voy a traducir al español donde se gana el pan, no se come la carne ¡Ay sí! ¿Entiendes? Sí, me quedó clarísimo Bueno, algo que le quiero decir a todos los chicos que nos ven a través del Facebook, YouTube, Twitter e Instagram del Centro de Educación Artística Eugenio Cobo Un mensaje Pues un mensaje a toda la gente que quiere estudiar actuación esta es una carrera de perseverancia de lucha hay que estar con es de una preparación constante hay que estar constantemente preparándote para eso porque no es no se necesita solamente una cara bonita sino también talento y disciplina más que nada mucha disciplina y mucha entrega y pasión por lo que hacemos nos pagan por esperar no por trabajar el trabajo es un placer y un un deleite así que si van a estudiar disfrútenlo Gracias Mercos A ti Un beso grande Como dice el bicho Ajá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!